Música Advierten de fuertes vientos en Estelí y otros departamentos, los vientos fuertes y sobre todo las rachas podrían causar desprendimiento de zinc, la caída de árboles o líneas del tendido eléctrico o telefónico. Ya en Matagalpa se han registrado emergencias con la caída de rótulos, pero en Estelí no se han registrado ninguna emergencia referida a los vientos según el comandante Marcio Roque, jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento nuestros puestos de mando no han reportado ninguna incidencia que tenga que ver con alguna situación de algún desprendimiento, ya sea de algún rótulo o de algún árbol con los vientos que estamos enfrentando en estos momentos. Pero si estamos monitoreando las páginas de meteorología y dando recomendaciones siempre a nuestra población. El oficial de cambio climático del Centro Humboldt, Mario Montoya, explicó que los fuertes vientos están siendo generados por los frentes fríos que están afectando a Centroamérica y continuarán por lo menos durante esta semana. Vamos a tener ráfagas de viento para esta semana para el departamento de Estelí, Matagalpa y Nortega, ráfagas de viento de 70 hasta 75 kilómetros por hora. Para la zona de la Segovia, ráfagas de viento entre 60 y 70 kilómetros por hora. Las recomendaciones que nosotros damos es tener precaución principalmente a los vehículos livianos que se trasladan sobre las carreteras. Mantener precaución, verdad, a árboles gigantes porque estos vientos podrían generar que se quiebre alguna rama. Desde Estelí, informó Roberto Mora.